¿Por qué no me voy a cocinar un huevo? ¡Huevo! Voy a ir a traer sal ¡Ya encontré la sal! Ahora resulta que ustedes están tristes ¿Por qué me voy a comer a su familiar? ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor ¡Vaya, está bien pues! No me lo voy a comer Me voy a comer otro ¡Ey! Ustedes son los de llorones y enojados Aprendan a las bananas que miren qué felices están ¡A ver, por favor! Bueno, primer día de clase, ¿vale? ¡Primer día! ¿Qué tal? ¿Estáis contentos de volver al curso escolar? No ¿No? Pues yo tampoco ¡Mira qué casualidad! Quiero que sepáis que este curso no pienso pasar ni esto ¡Ni esto! Y además, como podéis observar, estamos en un aula nueva ¿Eh? Y mucho más grande Y tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa ¿Eh? Pues a mí esta clase no me gusta Huele a culo Santiago, tu culo sí que huele a culo ¡Así que cállate! ¡Ah! ¡Eh! ¡Esa peña! ¡Anda mira el que faltaba! ¡Rulas! ¡Primer día de clase! ¿Y ya estás llegando tarde o cómo es esto? ¡Eh! Pero espérate, trombo, que todo esto tiene una explicación Y es que viniendo para acá se me ha quedado sin sopa la motillo Que se te ha quedado sin sopa la motillo ¡Muy bien! ¡Pues ya tenemos el primer castigado del curso! ¡Oh, macho! ¡Qué pederro, colega! ¡Pues me pido! ¡Ah! 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 Eh, bueno, me compré un disfraz Mira, ya verán por la foto que es Mi mamá se sabe que estoy gastando mi plata para esta mierda Me deshereda Acá viene el inflador porque se infla Ah, me tengo que sañar el pantalón Ah, OnlyFans Ahí está Escuchan Hola Igual le falta como medio aire, como que está medio muerto Señora, déjeme contarle que el harín va muy mal en las notas Sacó cero en matemática Y también uno en lenguaje La chancla de hierro Uno en lenguaje Y ahora el cincho de hierro Tu única obligación es estudiar Y para terminar cero en ciencia inglesa Y sacaste cero en esas otras dos ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada, celeste, negras o con florcitas? Yo mejor me voy porque aquí parece la lucha libre Cuando tu abuela hace un directo Ay, a ver, ¿cómo es esto? Hola ¡Gonzá! ¿Qué? ¿Qué? Mira, cariño Hola, estoy haciendo un directo Quita Que no me ven mis amigas Ay, si es que no veo No veo Herminia 49 se ha conectado Anda, esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye, oye Hola Gonzalito ¡Gonzalito! ¡Quítame en medio! ¡Ay, no me pegue! Pues estaba el otro día en la plaza del pueblo Y había un señor ¡Agui! ¡Calla! Y el otro día, de verdad, es que... ¡Agui, vea! ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver Cuatro ¿Ah, cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye Gonzalito, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que no han puesto en el chat ¿En el chat? ¿Le ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que ya no sabe una vieja? ¡Me cago en tú! ¿Cómo que le ha puesto? Mirad, este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie ¡Ah, Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Yo creo que... ¿Qué le ha dado el chat? Vamos, Pedro ¿Voy a querer una torta del chavo? Claro, con mucho gusto Aquí le tenemos la famosa torta de jamón Gracias, ¿me regalas una bebida? Claro, mi reina Le tenemos esta de jamaica Que parece de limón Y sabe a tamarito Y también le tenemos Esta otra de tamarito Que parece de jamaica Y sabe a limón Y también le tenemos Esta otra de limón Que parece de jamaica Y sabe a jamaica ¿Cuál va a querer? Quiero una que parezca de limón Ah, entonces usted quiere La de jamaica Que parece a limón Y sabe a tamarito No, esa no Quiero una que sepa de limón Entonces usted quiere la de tamarito Que parece jamaica Y sabe a limón Gracias Recibir un paquete en las películas Guzmán, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú Vitamina C Que pedí ayer Moda ¿No crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento, cariño Voy yo No te preocupes Hola ¿Quién es? Muy buenas Soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonaghy Uh, sí Hola Smith Encantado Soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias ¿Quieres pasar a tomar limonada? He hecho para todos Será fantástico Pues venga, vamos Oye, qué guapo, eh Gracias, todo bien Recibir un paquete en la vida real Mamá ¿Qué? La puerta Sí, ábrela No puedo ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite Pues ponlo en pausa Que no puedo pararlo, mamá Que es online Te verás que tengo que hacerlo yo todo Todo ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen Lánzalo por la valla Que me estoy depilando Seguro Aquí pone frágil Que sí, que lo lances Bueno, pues yo se lo lanzo, eh Ay, qué emoción Vamos a pedalear Vamos, dale, dale Dale, pedaleamos Un, dos Un, dos Un, dos ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás llorando? Es que mi pollito ya no se mueve, papá Y tiene los pies para arriba Ay, hijo Lamento mucho lo que te tengo que decir Si el pollito tiene los pies para arriba Significa que ya falleció Y lo mejor que podemos hacer es enterrarlo Y dejar que descanse en paz Está bien, papá Al día siguiente Papá, papá ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás así? Mi mamá si macito se va al cielo ¿Y eso por qué, hijo? ¿Qué pasó? Contame Es que mi mamá tenía los pies para arriba Así como el pollito Y si no es por mi tío Que la tenía bien agarrado Se hubiera muerto Porque ya estaba haciéndole Ah, 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 ah Eh, qué dice esa peña Bueno, aquí el rulas Y como ya soy millonario Pues me compré una mansión ¿Eh? Mi nueva mansión ¿Cómo que tu nueva mansión? Yo también vivo aquí ¡Tamón! ¿Cómo que tu nueva mansión? Yo también vivo aquí ¡Tú eso! ¡Pero qué! ¡Eso! 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 En mi humilde mansión También tengo un pedazo billar Para jugar con mis chavales También te digo Ninguno me ha ganado Porque al que me gana Le hago ¡Pah! Y le meto un palazo Que le dejo trinky wonky Trinky wonky Esta de aquí Es la zona de chill Aquí yo Pues me echo mis cachismitas 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 premium Ultra 2000 La importante También tengo un piscinote Todos los flamas Para darme unos bañitos En verano Con las rulos ¡Eh, pero se vaya! Yo contigo no me baño Bueno Pues ya no hay piscina Abrí TikTok Abrí Instagram Abrí Tinder Abrí Twitter Y no recuerdo Por qué Agarré el celular ¡Papá! Hola, ambulancia A mi hija Se le cayó Todos los cubiertos encima Ahora anda bien triste Larín A saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No, nada Solo estoy aburrido Ya sé Voy a tratar de jugar Con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? ¡Ey, bájate de ahí! Te vas a caer ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho Mi espada Reventemos un mortero gigante ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Saca rápido esa cosa de la casa! Niños de antes Haciendo un directo Hola Qué vergüenza ¡Gonsa! ¿Qué? Hay dos personas Oscar Pero quizá Que nos salimos los dos Hola Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis Y somos Influencers Choco-chocolada Choco-chocotete Y bueno, pues eso Entonces Nos están insultando, Gonza Quitalo A mí me da miedo Me voy a chivar nuestras madres Para que sepas Eso Como se quita Niños de ahora Haciendo un directo Así es el barrio Una maldita locura Siempre hay algún borracho Reventando en la basura Un poco tú Hola Martina ¿Qué pasa Kevin, hermanito? Joder, a Martina, ¿no? Está guapa tú ¡Martinuki! Martina Martina Mira lo que haces a hacer Martina Madre, tú Tú, Cristian Nos echamos unos bailecitos Aquí para la gente del directo Tú Cristian Es para aquí A ver, te vais a flipar Tú El bailecito del Tres, ni truco Un, dos, tres, sí Trigui, trigui, truco, truco Trigui, truco, truco Jonathan A punto 26 Que bailamos mazo de mal, tú ¿Cómo es que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Haga la en la churra, sí! ¿Qué? ¡Haga la enchufa! ¿Te apesta el culo? Que cuando te agachas Te abres Sale un olor demasiado fuerte Te traigo un remedio casero Para quitarlo, Gedionda ¿Tienes la cucaracha prieta, Gedionda? Prepárate este remedio casero Amigo imaginario ¿Estás aquí? Sí, está aquí ¿Y eres hombre? ¡No eres hombre! ¿Quiere decir entonces Que eres una mujer? Entonces, ¿quieres ser mi novia? ¡Ay, Dios mío! Se movieron los lápices Los de la primera fila Escapando de clase ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa Porque 2 más 8 No es 5 ¿Cómo puso mi novia? ¿Eh? Eso es muy diferente Al resultado que puse de... Eh, Javi ¿Qué haces? Que me aburro mucho Me voy a casa ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos Pero no hagas ruido Que si no el profesor nos pilla Bien, que aventura ¡Qué aventura! Javier y Santiago ¿Se puede saber dónde pepinillos vais? Es que... Es que... Nos hacemos caca Los dos Y vamos al baño Muy bien Volved a vuestro sitio Que estáis los dos castigados Los de la última fila Escapando de clase Lo que yo puse en el examen Los tronco Menudo tostón de clase Me voy un rato al parque con los chavales ¡Venga, salgo! Probando un Alactrán en México Y ahora sí Llegó el momento Que todos esperaban Tengo tres cámaras grabando Me voy a comer ¿Tiene esto? ¿Una la crean? Para, porque... No tiene veneno No Pero no me pincha No, pero la última bolita No te la comas Se la deja Ah Uy, boludo Tráeme cinco, por favor ¡Me encantó! ¿Qué? ¡Ah! Che, ¿me quedó algo en el diente? No, no ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco Con un zapato blanco Y uno negro ¡Ya viene, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Cuando tu abuela usa un móvil moderno Voy a llamar a tu prima Claudia Que es su cumpleaños ¿Tú la has felicitao ya? Sí, yo la felicité esta mañana Ah, vale ¿Has visto mi móvil nuevo? Me lo han regalado en el bando Pero abuela, ¿tú sabes usar ese móvil? Es muy moderno, ¿eh? ¿Eh? Pues claro ¿Seguro? Que sí, Javi Abuela, ¿tú no sabes usar eso? ¡Que sí! Vale, vale ¿Tú te crees que tu abuela es idiota o qué? No, no, no Ah, ya está Abuela, el móvil se pone al revés ¿Eh? Ah Ya lo sé Policía municipal, ¿cuál es su emergencia? Claudia Abuela, abuela, ¿qué estás llamando a la policía? Claudia, ¿qué te pasa en la voz, cariño? Abuela, ¿quieres colgar? Oye, que muchísimas felicidades, ¿eh? ¡12 años ya! ¿Eh? Mandando una patrulla de policía hacia su casa No se muevan Ah, que vienes a casa Vente, cariño No, 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 no Estamos con el primo Javi Comemos todos juntos Mira, Javi Ya ha llegado tu prima Voy a abrirla No, no, no No abras No abras, abuela Buenas tardes, policía Javier, ¿has llamado tú a la policía? Che, eh, familia Me voy a servir un té ¿Alguien quiere? Amor, ¿crees que me prestas un dólar? Váyame, amor Voy a revisar en mi matata Quiero ver Espérate, amor, espérate Ya, amor Amor, ya Ya, amor ¿Sabes qué? Ya no lo quiero Aquí encontré uno, ve Amor, amor No te enojes Ya encontré la cartera Estaba al fondo No te enojes Porque siempre te enojas Por todo ¿Y los chavales? ¿Qué? ¿Os gusta mi nueva moto o qué? La nueva moto del rulo, chaval Con esto sí que voy a conquistar a las rulos A veras cómo suena A veras, eh ¡Ostras, trombo! ¡Ostras, trombo! ¡Ostras, trombo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta mi moto? Sí, está a dos flamas No, tiro Tira para casa, pelo cebolla ¡Perdón, perdón, perdón! Atrás de uno de estos cuadros Hay 100 dólares escondidos El del puente No, pará Que todavía no terminé Y se pueden ver A través De dos agujeritos No, por eso El del puente No El del puente Ya te dije, es ese Pero el del puente Tiene dos agujeros No, pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver Atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente No, tarado No entendés que son dos agujeritos De la máscara, boludo Mira, están acá Están acá Están acá Pero, che Tenés dos neuronas, boludo Una en cada huevo Yo cuando como manco Chile Tajín Limón Sal Amor, aquí está la comida Gracias, amor Ay, me trae comida Y ahorita tengo los dientes Todos destemplados Ni sé cómo comenzar Porque siento muy destemplados Los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor Bien, amor Ay, me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango Tu madre cuando sales de fiesta ¿Dónde vas? Ven, a casa de Agustín Que hace una fiestecilla ¿Dónde vive Agustín? Eh, pues ahí En la casa de al lado ¿Cómo se llaman sus padres? Eh, Julián Y Begoña Tipo de sangre ¿Pero cómo voy a saber Yo el tipo de sangre de Agustín? Ah, positivo Número de identificación fiscal o DNI Sí Eh, 51 Eh, 80 Y, 84 75 Eh, 2 Número de pie Mamá, ¿pero para qué quieres eso? Número de pie El 38 Creo Vale, ahora dame el número De algún amiguito tuyo Para poder llamar Por si acaso Tú no me coges el teléfono Que me preocupo Mira, ¿sabes qué te digo? Que ya no salgo Me voy a mi habitación ¿Dónde está tu habitación? Te pusiste protector, nene Mira que el sol está re fuerte Vení que te pongo más Vení A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm, qué rica, eh Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito Gracias, abuela Karim y Alfredo ¿Juguemos a escondelero? Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, ¿pero y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero hoy me guardan la cáscara Niñas de antes Desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la cahilito Zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami Au De nada, cariño Ahí va La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando Eh, un día por la mañana, family Tú, mamá Escúchame, me haces el desayuno ya ¿Sabes lo que te quiere decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana? Tú, mamá, jurado que no me rayen más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, para los que no saben ingresos como tú Au, vale, vale Lo tienes ahí preparado desde hace una hora, Carlos ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronca? Otra vez plátano ¿Pero qué mierda es esta? Au Carlos, me has lanzado la banana No, no, tronco Que estás todo el día con los platanitos, tronca Estoy harto ya Joder Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja Ay, ay ¿Qué he hecho mal? Sofía, ¿viste mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tiene cansada No encuentro mi ropa por ningún lado Ay, ¿seguro? ¿Seguro me lo robó esa yegua de Berta? Esa amiga que tenés que la traes todo el tiempo Esa pendeja es una chorra de nacimiento Salió de la cajita con una pistola, la pendeja Ya, no está por ningún lado Ay Ay, acá está Bueno, Berta, amiga Tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después Chao Ahora les vamos a enseñar a hacer dedos con Taqui Necesitamos que son mozarelas Aceite Taquis Yo no haya taquis Pero voy a usar taquerito Huevos Y empanizador Tenemos que tirar tu Bueno gente acabamos de desparajar uno Pero vamos a abrir uno cada uno Bueno vamos a abrir este primero Miren Ahora vamos a probar Dulces mexicanos Vaya gente yo me he enterado que a nosotros nos siguen Muchos mexicanos y tu eres un mexicano Ahorita nosotros somos salvadoreños Y vamos a probar bueno vamos a dejar este por otro video Y vamos a comenzar con este pelo pelo rico Vaya gente miren este es de hacerle así Y después así Se ve riquísimo ¿Está rico? Hoy continuamos con este Que se llama Lucas Muecas Yo ya había comenzado uno pero este es uno De mis favoritos Ah que rico Mexicanos adoptenme Me gusta su cultura Si ustedes quieren que hagamos otro video probando ya sea este o los demás O consigo más Veinte mil like este video Larín comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámonos pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín probémonos todos al mismo tiempo Yo soy tu perrito de los deseos Larín Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada Mucho mucho más tarde Ay mamá te enchuca el piso Disculpame No me vayas a castigar No te preocupes hijo Así dejalo Mamá saqué cero en el examen No te preocupes hijo Ahí volvés a repetir el año Mamá me das cincuenta pesos para ir a comprar a la tienda No te voy a dar cincuenta Te voy a dar cien Así te compras más cosas que quieras Gracias mamá Mamá voy a ser papá Y a mi novia le echaron de la casa Ay hijo no te preocupes Que se venga a vivir con nosotros Y no se preocupen por trabajar Yo los voy a mantener a los dos y al bebé Mamá ¿Qué es esto? Deje eso ahí Son cosas de su papá Once minutos después Mamá Se me pegaron los dedos Vaya ustedes dos Los de atrás Los que están molestando Trajeron la tarea de matemática Aquí está Y la de ciencia Aquí está Y el diccionario Aquí lo trajimos Y los colores Aquí están be Y la obra la estudiaron Ahí está be Ya la estudiamos completa Y las calculadoras para las clases de matemática Y las cartulinas Aquí están Pero hay algo que si no han traído Las maquetas Aquí está ¿Y qué te pasó amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan amor Y hasta canas tiene llana nariz Ya vas a terminar amor Sí, ya voy a terminar amor Listo, terminé Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado Hijo, le compré estos lapiceros Y no los voy a andar mordiendo No mamá No va a pasar nada En escuela Ay no Los mordí Se me olvidó Mi mamá va a estar bien enojada Ya vine mamá Quiero ver esos lapiceros Mamá Los mordí un poquito Yo todavía te dije que no lo fueras a arruinar Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero Venga para acá ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado Que huele a quemado ¿Y este humo de dónde viene? Se está quemando la casa Ay ustedes si son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira como tenés la casa Ope, se evacuemos la zona Evacuemos la zona ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando Rápido, fuera todos Fuera, salgamos huele Es que la belleza cuesta Ahora les voy a enseñar a hacer Frozen con mango Pelamos los mangos Partimos el mango Partimos el hielo Lo preparamos Le echamos mango Al huayste Azúcar Sal Le echamos limón Hielo Le echamos agua Y licuamos Le ponemos nuestras pajillas con tajín Lo probamos Delicioso ¿Qué quieres esperar ahí? ¿Por qué? Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos Este loco dice que está haciendo un río Apártense que ahí voy Ey, loco, ¿y cómo está el agua? Ey, ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras Amor, sé que estamos lejos pero te amo muchísimo Este loco está enamorado de una mujer de otro país Yo también te amo muchísimo Quizás tiene fe que la va a ver algún día ¿Y por qué se está bañando con pintura azul este? Le voy a preguntar ¿Y por qué te estás bañando con pintura azul? Ah, es para estar siempre a su lado Vendo mujer robot Vendo mujer robot Vendo mujer robot Ey, amigo, ¿y qué es lo que hace esa mujer robot? Esta mujer robot, si usted le levanta la mano derecha Ella le cocina mejor que cualquier chef Quiero cocinar Si usted le levanta la mano izquierda Le plancha toda la ropa Quiero planchar Quiero planchar Y en la cama, ¿cómo es? En la cama es espectacular Tiene toditas las cualidades de toda mujer Me la llevo Perfecto Ay, me duele, me duele, me duele Ay, se me olvidó decirle que por detrás era sacapunta What the fuck Hola, guapa Hola, guapo, ¿tienes novia? Claro que no, linda Estoy soltero Chao, guapo, escríbeme en privado Ok, linda Y ya estoy de hora Alumnos, en la clase de mañana de medicina Necesito que todos me traigan una muestra de orina Para ponerla en esta máquina Para ver cómo están de sus riñones Mamá ¿Sí? En la escuela me pidieron que lleve una muestra de mis orines En un frasco para ver cómo estoy de mis riñones No tenés un frasco que me regalés Tomá, aquí está este Gracias, mamá Aquí voy a dejar el frasco con los orines Nadie me lo vaya a mover Ya se fue mi hermano Le voy a hacer una broma Le voy a cambiar los orines Y le voy a poner mis orines Que yo estoy embarazada Así se va a llevar una tremenda pena en la escuela Al día siguiente Aquí están los míos, profe Usted está malo de los riñones Judy, usted tiene que tomar más agua de hoy en adelante Está bien, profe Cristian, deme su prueba de orina Aquí están los míos, profe Usted tiene infección Cristian, escuchó, ¿verdad? Usted tiene que tener más cuidado con eso de las infecciones Larín, deme su prueba de orina Aquí están los míos Qué amarillo estos orines Usted está embarazado ¿Ves, Cristian? ¿Ves? Y vos todavía me dijiste que no me iba a pasar nada Cosas que hacen que un carro a control remoto Papá, cómprame un carro a control remoto No Papá, sí Me vas a comprar el carro a control remoto Sí, papá Cómprame el carro a control remoto Está bien Te voy a dar un carro a control remoto Vaya, aquí está tu carro a control remoto Y si no te gusta de este color Te lo puedo hacer de este otro Y esta basura que es En el power se enciende Y dale más volumen Ahora les voy a enseñar a hacer una michelada casera Pelamos la fruta Luego que la pelamos, preparamos la bebida Chile Tajín Y después de eso, gente, lo probamos Tres, dos, uno, tiempo Mi hija es bonita, pero ella no se baña Mi mamá te engaña Espera, ¿qué? ¿Esa es la verdad? Cuando tu papá es mecánico A comer, Larín ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste Un cuadro hecho de herramientas Qué rico te quedó el pollo, amor La mesa hecha de una llanta Y la taza de café también Y el plato Mi papá está loco Larín, mira cómo tenés esos dedos Cuidadito y manchás esa camisa No mamá, no creo que se manche ¿Y en qué momento se manchó? Ey, cuidadito con dejar migajas en la cama Porque si no, con esto te va a tocar, mira Bueno, lo voy a guardar Mira cuántas migajas dejaste Filtré el número de Larín Junior Y esto pasó Uy, me cayó una llamada Sí, soy Larín Junior Hola, hola Ay no, se me tragó el teléfono No, no te creo, no te creo Él es un anónimo ¿Eso la verdad? Sí Filtró tu número en YouTube ¿Quién? Hola, hola Hola, ¿cómo estamos? Te agarras de presentar el número Hola ¡Viva México! ¿Quién les dio mi número? 5-2-3-2 ¿Neta? Sí, soy Larín Junior ¿Cómo estamos? De Argentina te llamamos ¡Buenísimo! Hola ¡Viva México! ¡Eso! No puedo contestar Se trabó el teléfono Gente, disculpen que ya no les pude contestar a todos Pero el teléfono se trabó y se apagó Así que quiero que sepan que los quiero un montón Y gracias de verdad por el cariño que me demostraron en la llamada Quiero agradecerles a todos los que me ayudaron en mi venganza Y llamaron al número de Larín Junior De esa manera pudimos arruinarle su chip Porque esta es la venganza de todos nosotros hacia Larín Junior ¡Uy papá! Pero que espadota Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir ¡Dame! ¡Qué feo están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! Larín, te traje este coco No, no quiero Porque no me quería dar No, hijo, agárralo Disculpame No tengo que ser tan egoísta en esta vida Está bien Gracias, mamá Extraño al Larín de antes cuando comía cosas ácidas ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chaboy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Pero mira ¡Mmm! 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 Nadie nos quiere dar Rai Mamá, tengo una idea para que pare alguien Póngase este vestido Y pida a Rai En todo eso nosotros nos escondemos Esa mamacita está pidiendo ray ¿Qué pasó, linda? Creo que me da ray, por favor, muñeco Claro que sí, mi amor, súbase Amor, hijo, venga Vámonos, vámonos, Larín Junior Vámonos, vámonos, amigo Uy, este no dejó ir el agua y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh, no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí, no te voy a hacer nada No No, abrí, no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy Uy Y yo tengo el juego de los patos en el tele Ah, pero ahora Ey, juguemos Fortnite en el tele Ese Fortnite no sirve Es mejor Free Fire Un loco tenía tres perritos Uno se llamaba Te veo El segundo se llamaba Te sigo viendo Y el tercero se llamaba Ya no te veo Cuando de repente un señor tenía ganas de ir al baño Qué ganas de ir al baño Siento, yo voy a ser por acá En todo eso, el loco empezó a llamar a sus perritos Te veo Me están viendo Mejor me voy para otro lado Ahora sí Aquí no hay nadie viéndome Te sigo viendo ¿Y cómo es que me sigue viendo? Ese tiene un ojo biónico Ya no te veo ¿Y cómo me va a ver? Si me caí en la cuneta Gente, tengo un problema ¿Se recuerdan que la vez pasada A mi perrita Molly Le conseguimos una hermana Para que dejara de estar haciendo Estas cosas malas Con el caballito de peluche? Al principio empezaron a jugar juntas Pero dos días después Miren lo que aprendió la Sally de la Molly Bien dicen que el que anda entre la miel Algo se le pega Y eso no es todo Miren lo que le hace la nueva perrita A la perrita que ya teníamos Tu iris colosa Colosa y glotona Gente, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer ¿Sibirianos? ¿Sibirianos, señor? ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno Aquí está su sibiriano No, gracias A mí no me gustan los sibirianos Bueno, gracias Al día siguiente ¿Sibirianos? No, gracias No me gustan Al día siguiente ¿Sibirianos? Ey, señor Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan los sibirianos Hay que te quede el dinero No, no es eso Lo que pasa es que los sibirianos Ya subieron a 10 pesos Larín, probemos dulces mexicanos Sí, démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico Y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano Comenta una bandera de México En los comentarios Una tarde Estaba una muda Vendiendo café Buenas, me da un café ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo la verdad ¿No la entendés? No Ah, es que se me olvidaba decirte Que ella es muda Y lo que te quiere dar a entender Es que si quieres el café negro Con leche Grande O chiquito Ah, pues uno grande voy a querer Sí, con leche está bien Niños de antes En Halloween Hola Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves Voy de hombre alácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre a esqueleto Plum, 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 plum Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Quién es? El grupo trato ¡Uh, pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos A ver, venga Pasadlo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, señora ¡Hapy Halloween! ¡Hapy Halloween! Niños de ahora En Halloween ¿Sí? A ver tú, vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo Ahí, ahí, ahí ¡Uh! Pero bueno Vaya dos macarras ¿Cómo? ¡No, Macarra! ¡Pues toma huevazo! ¡Zas! ¡Bien hecho, hermano! Los de la primera fila, copiando en un examen. ¡Javier! ¿No estarás copieteando en el examen? ¡No! Javier, dame la chuleta. ¡No, por favor! ¡Javier, dame el chuletón! Los de la última fila, copiando en un examen. Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera. Ahora sí. Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7. Espera, Javi, que yo lo busco. ¡Oye, Siri! ¿En qué año empezó la revolución industrial? ¡1760! ¡1760! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡De locos! ¿En qué año que no lo he escuchado? ¡Joder, Paulita, estás sorda, eh! ¡1760! ¡1860! ¡Ah, vale, gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Dos locos en un restaurante en Estados Unidos. ¡Ey, Larín! ¿Y cómo vamos a hacer para pedir comida acá si solo hablan inglés? ¡Nombre, eso déjamelo a mí, que hablar inglés es fácil! ¡Ey, Meseroski! Nosotros, Keroski, Frijoloski, Compoyoski. Mucho, mucho más tarde. ¡Ey, qué fácil es hablar inglés, Larín! ¡No! Tu vieronski, suertoski y lodoski. Porque yo hablo españoloski. Si no, hubieran comido mierdoski y lodoski. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Vaya, Larín, te voy a enseñar ahora cómo ordeñar una vaca. ¡Sí, está bien, papá! Lo primero que tienes que hacer es acariciarle las ubres. Y después vas a apretarlas para sacarle la leche. ¡Vaya, ahora te toca! ¡Sí, voy yo! Vaya, lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres. Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita. ¡Listo, papá, ya terminé! Cuando Alfreda anda en sus días. ¡Ay, no! Siento que me bajó. ¡Ay, no! ¡Me manché! Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda. ¡Me voy a tapar con la pared para que nadie se dé cuenta! Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme. ¡Ah, fue un sueño! ¡Mamá! Larín, ¿y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé, papá, de repente se desmayó. ¡Hay que llamar al 911! ¡Sí, tenés razón! ¡Aló! ¡Aló, 911! Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó. ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? Mi mamá siempre anda de todo acá, así que ahora tengo la oportunidad de investigar bien a fondo esta bolsa. ¡Al fin estoy aquí adentro! ¡Voy a investigar qué es lo que tanto guarda aquí mi mamá! ¿Y esto qué es? ¡Ay, no! ¿Y esto? ¡Una prueba de embarazo! ¿Y si trae otro hermanito? ¡Larín Junior! ¿Eres tú? ¡Sí! ¿Por qué adentraste? Eso ya no vas a poder salir. ¡Y hoy cómo salgo de aquí! ¡Gran rifa de 100 mil dólares en efectivo! Amor, compramos un número. ¡Comprémoslo! Amigo, nos vende un número. ¿Qué número desea, amigo? ¿Cuál agarramos, amor? Yo no sé. Amigo, piense un número y dígamelo. No sé cuál número agarrar. Ayúdeme usted, amigo. Con gusto le ayudo, pero a cambio tengo que hacerle unas preguntas y las respuestas. Esos van a ser los números para concursar en la rifa. Está bien. ¿Cuánto llevan de casados? ¡Cuatro años! Su primer número va a ser el número cuatro. Va la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto lo hacen en la semana? Amigo, pero eso es muy personal. ¿Quiere ganárselo 100 mil dólares o no? Pues sí. ¿Vaya entonces? Tres veces a la semana. ¡Perfecto! Su segundo número va a ser el número tres. Última pregunta. ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su esposa? ¿De si cuántas? Nunca en mi vida. ¡Perfecto! Entonces su último número va a ser un cero. ¿Al día siguiente? Bueno, voy a ver si me gano la rifa. Hoy es el gran día. Por favor, no se despeguen de la televisión porque hoy vamos a anunciar el ganador de estos 100 mil dólares. El número ganador es cuatro, tres, nueve. ¡Ay! Le fallé por un número. Esto me pasa por mentiroso. Niños, antes. Vaya niños, ¿tienen que copiar esta clase ya? ¡Sí, profesora! Ah, pero ahora. Vaya niños, ¿tienen que copiar esta clase ya? Yo le voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar. ¡Listo! Terminé. Antes. ¡Ay, nunca lo puedo ganar. Voy yo. Ah, pero ahora. Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá y voy a comprar diamantes para el free. ¡Ah! Diamantes, 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 diamantes. Se cogió bien. Lo voy a seguir intentando. No me importa que sea infinita. Vaya niños, yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto. ¡Je! El mío está peor. ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver. ¡Larín, vení! ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos. Anda, comprame una tele a color. Va, está bien. ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo. ¡Alfredo, vení! ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí. Sí, yo lo voy a buscar. ¿Ves que te dije que es un gran tonto? ¡Ah, sí! Vieras, Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto. Pero no más que la mía, la mía es más tonta. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color y no me dijo de qué color la quería. Eso no es nada. El mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave. ¡Sibirianos! ¡Queremos sibirianos! ¿Me da uno de coco? Claro, con mucho gusto. ¡Gracias! Y yo quiero uno de chicle. Tenga. ¡Gracias! Un coco. Aquí está su sibiriano. Gracias. ¿Y vos por qué no vas a comer sibiriano? No, es que no tengo hambre. Toma, te voy a regalar uno. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ay, una cuca! Tranquila, amor. Déjamela a mí. Con este matacucas no tiene vuelta atrás. Es mi amor porque me dan miedo. ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! ¡Esta cochinadita tonta no viene al internet! ¡Ah, ya sé! ¡Con un verga*** se arregla! Mucho, mucho más tarde. ¡Por favor, señor, que venga el internet! ¡Necesito jugar Free Fire! ¡Necesito! ¡Internet! ¡No! ¡Hoy sí ya no va a funcionar de por vida! ¡Qué hice! No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no. Yo peor. Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. ¡Hoy lo voy a guardar! Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Ivo! ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! Por cierto. ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? Prohibido el ingreso de mascotas y comida. Pero si te llevo aquí en la bolsita, dudo que se den cuenta. ¡Seguridad! ¡Ese señor tiene un perrito en la bolsa! ¡Sáquenlo! ¡Tráigase perro para acá! Usted bien sabe que aquí no se permiten. ¡Seguridad! ¡Este señor está comiendo aquí adentro! ¡Por favor, sáquenlo! Pero de mi perrita, nadie me va a separar. ¡Vámonos, Molly! ¡Loco! Ya tengo el vehículo ideal para escaparnos de este manicomio. ¿Y para qué queremos esa bicicleta sin ruedas? Es para no dejar rastro. En los últimos días he visto en Estados Unidos que al consumir esta bebida morada, segundos después le pasa algo raro a uno. Así que la tengo acá para probarla. ¡No! 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 ¡No me pasó nada! ¡Este Larín es exagerado! ¡Como que si esto funcionara! Larín, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así desaparece las cosas. ¡Eso es imposible! Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. ¡Sí! ¡Está bien! ¡Guau! ¡Ahora hacerme desaparecer el gorrito! ¡Préstamelo! ¡Quiero intentar yo! ¡Toma! Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. ¡Ahora la perrita! ¡Ahora algo más imposible! ¡El carro! ¡Qué divertido! ¡Sí Larín, pero ya devolveme mi guante! ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? ¡Ah, pues le voy a decir a mi mamá! ¡Decirle! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Larín no me quiere devolver mi guante mágico! ¡Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito! Si no, te voy a castigar y no creo que... ¡Lo siento, mamá! ¡Y para acá! ¡Desgraciado! ¡Hoy sí tengo todo el poder en mis manos! ¡Qué calor está haciendo y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Ah, qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Que no está viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡No! ¡Mi camisa! ¡Señor! ¡Con este calor que está haciendo no vamos a morir! ¡Ya terminé de lavar mi jina! ¡La voy a ir a poner al sol! ¿Y a este Larín qué le pasa poniendo a secar esta jina vieja donde yo pongo mi zapatito blanco? ¡Este está loco! ¡Pobre Larín está lavando sus jinas de regreso! Creo que ahora me pasé demasiado, no lo voy a volver a hacer, pero bueno, voy a traer mis zapatitos blancos ¡Larín! ¡Larín! ¡Mi zapatito blanco! Entonces, agarras un poquito, te pones en algunas imperfecciones y listo, ya se van ¡Ay! La mía no era así ¡Má! ¡Se apagó la caldera! ¡Cuando estudias a última hora! ¡Ey Larín! ¿Ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? ¡Sí! ¡Dos por una, dos! ¡Dos por cuatro, ocho! ¡Dos por tres, seis! ¡Cuánto mide el sol! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Sociales! ¡Matemática! ¡Ciencia! ¡Química! ¡Aprende! ¡Entre rápido! ¡Conocimiento! ¡Entre! ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo producida por el agua, el viento, la polvera y todo? ¡Inglés! ¡Oh! ¿Cómo estás? ¡My name is Pito! ¿Y tú? ¡Herce! Quien no pueda pronunciar bien a R, le disparo. ¡Tú! ¡Yo! ¡Sí, vos! ¡Decí verde! ¡Velde! ¡Ahora vos! ¡Decí verde! ¡Vedle! ¡Ahora te toca vos! ¡Ay no! Si no digo bien a palabra vente, me va a tocar igual que a los otros. ¡Decí verde! ¡Verde! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Como que has aprendido la lección! ¡Sí, sí! Ahora, ¿cómo te llamas? ¡Ah! ¡Lo vento! Voy a guardar estos doritos para comérmelos más tarde. ¡Uy, doritos! Voy a comerme... ¿Y mis doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca en la refri para que se helade. ¿Y mi coca? Como que alguien aquí está agarrando las cosas que no le pertenecen. ¡Ah, ya sé! Lo voy a poner a prueba ahorita y voy a investigar quién es. Bueno, voy a dejar una pizza por acá y me la voy a comer más tarde. ¡Uy! ¡Una gran pizza! Con que este Larín Junior es el que me roba la comida. Lo voy a seguir a ver qué hace. Tenga, señor. Le traje una pizza. Gracias, niño. Me alegro mucho que Larín Junior haya aprendido a compartir. Dos más dos. Dos más dos. Cuatro. ¡Perfecto! Larín, pase al pizarrón y escriba cacerola. ¿Con T o sin T, profesor? Cacerola no lleva T. Bien lleva la letra T. ¿Y dónde la lleva? En la tapadera. Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá. ¡Ya vine, Abraham! ¿Quién es? Abraham. Sí, pero ¿quién es? Abraham. Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? ¿Qué, Abraham? Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Abraham. Que sí, te voy a abrir, pero ¿cómo te llamas? Me llamo Abraham, cabrón, que no entendés. Ah, pase, pase. Mamá, me choqué la camisa blanca. Espérame, hijo, me voy a poner los lentes. Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa, ¡ay, te ensuciaste toda la camisa blanca! Yo todavía te dije que no te la ensuciaras. Mamá, ahora es mi cumpleaños. ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo, solo me voy a poner los lentes. Eso no es ningún jugo, eso son bebidas alcohólicas. A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia. ¡Qué alegría, hijo! Quiero ver bien a tu novia, me voy a poner los lentes. Hola, suena. ¡Hijo, eso no es una mujer! ¡Ya me voy, amor! Que te vaya bien, mi amor. ¡Cornudo! Ve, ¿y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente. ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No, yo le voy a preguntar a mi esposa a ver qué es lo que está pasando. Amor, ya vine, pero todos los días que yo salgo a trabajar, me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo. ¿Qué me estás queriendo decir con esto? ¿Que yo te he sido infiel? ¿Que me he acostado con otra persona? Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia. Como siempre, desconfiando de mí. Ya me enojé, me voy para el cuarto. Al día siguiente. ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso. Tres cosas que hacíamos de niño. Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores. Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos, intentas ponerte un pantalón con los zapatos puestos. Tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo. Yo soy malo, muy, muy malo. Soy muy malo, requete malo. ¡Hola, Larín! ¿Jugamos a los espadazos? ¡Sí! ¡Este es mi papá! Si yo la pierna le doblara, ¡mi papá su pierna se quebrara! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! Y este es Larín. ¿Pero qué pasará si yo le hago así? ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! ¡Y esta es mi mamá! Si yo desaparezco a mi mamá, ¿qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas, va a gritar como una niñita. ¡Pa! Lo que siempre pasa cuando revientan una piñata. ¡La piñata! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Arriba! 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 ¡Dale! 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 ¡Hijo, tenga cuidado! ¡No lo vayan a golpear! ¡Aquí está su pedido! ¿Y por qué viene tan mojada mi comida? ¡Hasta mucho hice contra ella! ¡Los mire su calle, ve! ¡Bueno, ni modo! ¡Galletitas! ¡Cuidadito, Larín, con agarrarte estas galletas! Porque si no... ¡Ya sabés, verdad! Mejor le voy a pedir una. ¡Mamá, ¿me puedo comer una galleta? ¡No! ¡Bien, mamá, por favor! ¡Solo una! ¡Que no, dije! Quizás fui muy dura con él. ¡Está bien, Larín, comete una galleta! ¡Sí! ¡Me dijo que sí! ¡Vamos a agarrar una galletita! ¡Qué! ¡Siempre meten hilos y agujas en las cajas de las galletas! Amor, ¿será que podemos comer sin pelear? ¿Por qué? ¿Por qué qué, pues? ¡Somos una pareja y tenemos que arreglar los problemas, hombre! ¡Ya me aburrí que no platicamos! ¡Tenemos que hablar! ¡Es más, ya no quiero hablar! ¡Mejor me voy a ir a ver si otra persona me pone atención! ¡Mieto, ya llegué! ¡Rápido, abuela! ¡Cerá los ojos! ¿Por qué, hijo? ¿O al caso me tienes una sorpresa? ¡No, abuela, no es eso! ¿O me tienes algún regalo? ¡No, tampoco es eso! ¿Y entonces por qué tengo que tener los ojos cerrados? ¡Ah, es que mi papá le dijo anoche a mi mamá que cuando tú cerres los ojos nosotros vamos a ser millonarios! ¡Ah! ¡Abuelita! Mamá, me enchuqué la camisa blanca Espérame, hijo, me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa ¡Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca! Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo, solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia ¡Qué alegría, hijo! Quiero ver bien a tu novia, me voy a poner los lentes Hola, suena ¡Hijo, eso no es una mujer!